Bienvenido a nuestro canal. Amor y respeto para todos ustedes. Si te gusta mi video, no olvides darle al botón me gusta. Sila Turcoglui, acerca de Jalil Ibrahim Jehan, una de las noticias más hermosas y verdaderas. Para ser notificado al instante, suscribirse a permitir notificaciones, no lo olvides. Los que se preguntan por las parejas de series de televisión más populares están aquí. Los detalles están en mis noticias. Las queridas parejas de la popular serie de televisión de la pantalla se mencionan con frecuencia en las redes sociales, se comparte mucho sobre ellos. Recientemente, parejas de series de televisión protagonizadas por jóvenes actores, está siguiendo una tendencia más popular, especialmente con las parejas de la serie Duyben y Tosluyaka, que empezó a emitirse en verano. Los personajes interpretados por los jóvenes actores de la serie de televisión Mis Hermanos, que llevan tres temporadas en la pantalla, precedieron a los nombres populares como pareja. Sin embargo, la generación más joven siguió con curiosidad, debido a los bajos ratings, se tomó la decisión final por las series Duyben y Tosluyaka. Así, las parejas encarnadas por los actores de ambas series, fuera de la categoría de parejas más populares en series regulares. Parejas enamoradas de diferentes series de la pantalla, recientemente comenzó a tomar su lugar en las cinco mejores mesas. La pareja Doga y Fatih, interpretada por Sla Turkoğlu y Dogu Kangungor, en la nueva serie Cranberry Sherbet de Show Televisión, Seiran y Ferit, interpretados por Afra Sarasoglu y Mert Ramazán de Miren Kingfisher, se encuentran entre estas parejas. Las parejas populares de la serie de televisión destacan como populares en la proporción de las acciones realizadas en las redes sociales, les comparto la pintura de Somera del 21 al 28 de diciembre. Al inicio de las parejas en el top 5 se encuentran la pareja Evike y Berk de la serie My Brothers. La pareja atraída a la vida por Melis Minkari y Rajepusta, ocupó el lugar de Asiye y Doruk, la pareja de la misma serie que hacía tiempo que no abandonaba el primer puesto de esta categoría. En segundo lugar se encuentran Doga y Fatih. Mientras que Seiran y Ferit ocupan el tercer lugar de la lista, la pareja clasificada en cuarto lugar se incluye en esta tabla por primera vez. En la serie Emanet, que se transmite diariamente en las pantallas de Canal 7, Nana y Yaman, interpretados por Jalil Ibrahim Yehan y la actriz Georgiana Nanastambolishvili, número 4 en la última semana entre las parejas más populares. Después de la salida de Slator Koglu de la serie en la que interpretó el papel principal junto a Jalil Ibrahim Yehan, el personaje de Nana fue incluido en la serie Emanet. Otra pareja de la serie de televisión Mis Hermanos, Susan Yomer, ocupa el quinto lugar de la lista. La pareja interpretada por Jijit Kozak y Liz Gekomer también ha estado en el top 5 entre las parejas de series de televisión populares durante mucho tiempo. Por supuesto, la pareja que más me sorprendió fue Nana y Yaman. Pero los que siguen siempre recuerdan. En uno de mis videos, recientemente hice una noticia sobre Sla y Jalil compartiendo poses sinceras con sus parejas. Intenté decirte por qué. Como dije en esa noticia, las parejas de drama atraen más atención cuando sus acciones y su cercanía se ven en las redes sociales. Se vuelve más popular y aumenta la audiencia. Jalil y Nanuka son la prueba de ello. Durante meses, Jalil había estado realizando entrevistas sin acercarse a Nanuka, sin mirarla a la cara. Todo el que te sigue de cerca sabe que no puedes entender lo que no te gusta. Pero recientemente, han estado compartiendo poses muy sinceras y fotos simpáticas para la serie Emanet y su carrera. Y aquí está el resultado. El público lo quiere. Y ellos son mis queridos seguidores del actor. Hacen lo que hay que hacer para el trabajo. Sí, las poses demasiado sinceras causan chismes. Pero nunca critiques a Asla Turcoglu y Jalil Ibrahim Yehan, cuyas carreras superan su amor. Por esto. Porque estas publicaciones son la razón de su popularidad en este momento. Amantes del Silal. Apoyo total. Siempre termino diciendo apoyo. Esperando por tus comentarios. Gracias por ver mi video. Esperando por tus comentarios. Nos vemos en mi próximo video. Para soporte. Para suscribirse y. Para recibir noticias de nuevos videos. Activar las notificaciones. Recordar. Les envío mi amor a todos ustedes. Cuídate. Mantenerse sano. Quédate con amor. Adiós.